Muy buenas, bienvenidos a un nuevo podcast del Camionero Geek, grabando desde el Pixel 8 Pro. Hoy acabo de subir la review del Pixel 8, dispositivo que me ha gustado bastante. Para mi gusto le faltaría un pelín más de batería, pero por lo demás realmente me ha gustado bastante. Ahora, como dije ya al principio de empezar a utilizarlo, me estoy acostumbrado cada vez más a dispositivos más grandes. Y aunque me son muy cómodos en el bolsillo y para utilizar con una mano los que son más pequeños, luego a la hora de escribir, ver contenido, etcétera, estoy más acostumbrado ya a teléfonos como este Pixel 8 Pro, que tiene una pantalla más grande que la del Pixel 8, que eran de 6,2 pulgadas. Así que no se me está haciendo grande para nada viniendo de uno pequeñito. Yo decía, ahora verás, cuando coja el grande este diré, uff, que tochaco. Pero que va, y además no tiene funda. Y una cosa que me gusta más, por ejemplo, es que la parte trasera, en lugar de ser glossy, que se quedan los dedos un huevo, en este Pixel 8 Pro es mate, ¿vale? Me han mandado el de color negro también. Este me lo ha mandado Yafon, no Google. Y este pues tiene los marcos cromados y la parte de atrás mate negra. En cambio, el 8 normal tenía los marcos mate y la parte trasera de un glossy brillante que se marcaban mucho los dedos. Tiene más diferencias, ¿no? Creo que este tiene más RAM, luego tiene el zoom, un zoom óptico que el otro no tiene, pero bueno, llevo nada con él, así que poco puedo comentar. De momento muy bien, la copia de seguridad de un pixel a otro, genial, súper bien, la verdad, me lo ha dejado todo exactamente igual, así que en ese aspecto muy bien. Ahora, antes de empezar a grabar, me ha saltado una actualización de firmware y lo tengo actualizado pues a la última versión de todas, así que imagino que de momento irá bien, ¿sabes? El Pixel 8 me fue bien, así que imagino que este como mínimo me irá igual, pero con una duración de batería supongo que mejor, al ser más grande. Bien, el vídeo anterior al Pixel 8 que he subido ha sido el de la bicicleta eléctrica en Engwe X20, una bicicleta eléctrica de 1.600 euros, muy cara, pero es que es muy muy top y ya la he probado, ya la he revisado y ya tenéis el vídeo en mi canal. Por si acaso alguien tiene pensado comprarse alguna bicicleta de estas eléctricas que son plegables, que se doblan por el cuadro y vivís en una finca donde no tengáis ascensor y tal, un truco que utilizo yo para subirla por las escaleras es quitarle la pieza que impide que se doble el marco para plegarla y subirla a pulso pero con esa pieza quitada para que cuando tenga que girar y doblar en las esquinas de cada piso por las escaleras, pues la bicicleta se doble en L y me cueste bastante menos de girar por los huecos de la escalera, la verdad es que se nota bastante y esta en particular como no tiene parafangos trasero, pues sí que la puede bajar más fácilmente porque para bajarla simplemente la pongo recta hacia arriba, como si hiciera un caballito y la voy bajando mientras voy frenando y genial pero cuando tiene parafangos atrás, jodida la cosa, así que prefiero subirlas que bajarlas pero bueno, tenéis el vídeo ahí ya en mi canal y es una bicicleta espectacular con tribulo amortiguación, una velocidad punta bastante alta, se ha llegado a poner a 49,5 km por hora brutal y muy bien la verdad hablando del tema youtube, he visto que en algunos canales, por lo menos en el canal de Marcus Brownlee es el chico este negro americano que graba vídeos de tecnología pues me he dado cuenta, porque este chico, los vídeos que graba son en inglés y como mucho puedes activar los subtítulos en español pues me he dado cuenta que me ha empezado a hablar en español pero latino o castellano, vamos o sea, directamente, su voz me salía doblada al castellano me he quedado bastante loco, la verdad me he puesto a mirar otros canales, a ver si también estuvieran doblados y tal pero no, no, la verdad es que no para saberlo, si automáticamente no te... un canal que habla en inglés normalmente no te empieza a hablar en español tienes que darle desde el ordenador, estoy hablando, eh aunque bueno, desde el móvil también sale yo lo he probado desde el móvil y también me hablaba en español en ese canal en cuestión cuando es lengua oficial, es el inglés bueno, pues para ver si puedes poner lo que habla en español tienes que darle a la ruedita en YouTube ¿sabes? las rueditas realmente que tenemos abajo en el reproductor y hay un apartado en el que te pone pues el tema del doblaje y creo que puedes elegir el idioma a mí automáticamente lo tenía puesto en castellano me imagino que detecta la región y te lo pone en el idioma de ahí, ¿sabes? pero me está informando un poco y no lo tiene todo el mundo esto es una función que está añadiendo YouTube y en principio pues ha empezado por unos cuantos canales obviamente este canal de tecnología es, vamos, referencia es de los más grandes, si no los más grandes y por supuesto pues se ve que ha sido uno de los primeros en que YouTube le active esto y por eso lo está probando esto es un puntazo ¿por qué? pues porque tú no sabes la cantidad de vídeos que veo yo en inglés y la cantidad que a lo mejor no veo porque digo, no, es que necesito saber lo que dicen y a lo mejor no tienen los subtítulos activados en castellano y hablan muy chungo de entender, ¿sabes? o directamente no es inglés a lo mejor es un canal que habla en chino o en alemán o en otro idioma y ahí ya sí que apaga y vámonos pero con esta función nueva cuando la tengan todos los canales o sea, va a ser una locura, ¿eh? ¿por qué? pues porque podremos consumir tranquilamente contenido de cualquier país porque si YouTube automáticamente nos lo dobla a nuestro idioma joder, menudo lujazo así que estoy deseando de que esta función esté activa para todo el mundo están probándola de momento y la tienen en algunos canales activos pero yo creo que esto va a ser un puntazo muy muy bueno y lo acabarán poniendo para todos los canales bueno, cambiando de tema un poco sabéis que pertenezco a la compañía O2 cobertura Movistar y actualmente, bueno, hasta hace nada pues tenía la tarifa que eran 20 euros por 150 gigas y cuando se te acaban los 150 gigas pues te reduce la velocidad vamos, como si fueran gigas ilimitados prácticamente llamadas ilimitadas y SMS también todo por 20 euros bueno, pues gracias a Manu que me contactó por Telegram y me informó de que O2 tiene una tarifa que vale 15 euros y lo que te ofrecen es pues en lugar de 150 gigas pues 75 que vamos yo he estado mirando con la aplicación los gigas que llevaba consumidos y no han acabado los 150 vamos, ni en sueños ningún mes pero ningún mes, eh entonces automáticamente desde la aplicación le he dado a a cambiar la tarifa y desde la misma aplicación a cabo de unos minutos ya me mandaron un SMS diciéndome que ya estaba cambiado y todo y ya había ya podía ver ahí en el en el gráfico que ya no me ponía que tenía 150 gigas sino 75 y actualmente pues tengo como 9 o 10 gigas gastado, ¿sabes? yo creo que como mucho gastaré 15 o 30 a lo máximo yo creo que como máximo 30, ¿sabes? el día que sea una locura ese mes así que hasta 75 pues ya miras tú y me ahorraré pues 5 euros en lugar de pagar 20 pues 15 euros y aún así me seguirán sobrando gigas así que ya sabéis si alguno está como yo pues que sepáis que existe esta tarifa y desde la misma aplicación se puede pasar de una tarifa a otra súper fácilmente y súper rápido y ahora para los que me digan no, pues yo estoy en tal operadora y es más barato no sé qué ya pero tiene que ser operadoras con cobertura Movistar y a mí esta me va muy bien y no me apetece estar haciendo inventos porque la verdad es que me va genial no me dan por culo para nada y eso yo lo valoro un montón ¿sabes? no tener nunca ningún fallo y que no me estén comiendo la olla con emails raros y publicidad ¿sabes? hablando de apps por fin conseguí que la app mi DGT me deje acceder a ella y por lo tanto poder consultar mi carnet de conducir bueno mi carnet de conducir donde tengo todos los permisos de todos los camiones y las motos y el de coche y los remolques y y llevarlo encima creo que con esta aplicación creo que es válido si te para la policía no llevas el carnet de conducir encima básicamente la cartera yo lo que me suele pasar muchas veces creo que con esta aplicación si la enseñas creo que vale aunque bueno yo creo que si directamente dices tu nombre y tal en su base de datos tiene que salir si tienes el carnet o te lo han quitado ¿sabes? pude consultar mis puntos veo que los tengo todos los 15 puntos y también puedes consultar pues si tienes algún carnet caducado o cuánto te falta y tal ¿sabes? aparte que creo que también te notifican si te ponen alguna multa en esa aplicación a mí como no me he puesto ninguna de momento pues nada ¿cómo lo hice? pues tuve que solicitar solicitar una carta con un código si, si una carta pues también tuve que llevar una carta a mi casa porque me decía que mi número de teléfono no estaba asociado a la clave de no sé qué mierdas y cuando yo lo intentaba y tal desde las instrucciones que me ponía la aplicación era una captura de pantalla y no no te explicaba bien tuve que informarme bien por ahí por Google y solicitar que me mandasen un pin con una numeración para yo poder activar y solicitar mi clave que mi clave es mi DNI vamos que ahora cuando meto cuando me piden la clave meto mi DNI y eso es mi clave ¿sabes? pero para activar eso pues tuve que coger y pedir que me mandaran una carta de correo a mi casa con el pin ese ¿sabes? así que una mierda pero bueno a menos ya lo tengo y con eso pues pude activar el tema de la aplicación de mi DGT que no me dejaba por culpa de de no tener mi número de teléfono asociado por el tema de la clave no sé qué mierda ¿sabes? y para terminar os voy a contar una anécdota que me pasó el otro día y a lo mejor os puedo ayudar alguno hace no sé cuánto compré en Leor y Merlin bueno reformamos todo el baño ¿vale? y una de las piezas del baño el alcachofa luego el teléfono de la ducha pues se estropeó ¿sabes? de la marca Roca un buen grifo normal ¿sabes? es una columna de ducha pero que luego tiene pues su alcachofa pues si te quieres bañar bien ahí con eso se estropeó pues este está de varias posiciones vas girando tú una pestañita y sale más chorro menos chorro más fuerte más flojo bueno pues algo le pasó que los chorros salían por todos los lados y con nada de presión y por lo tanto no funcionaba bien de una manera ni de la otra bueno el rollo es que obviamente estaba en garantía y me fui al Leor y Merlin que es donde compramos esa pieza bueno pues me atendieron en la recepción del Leor y Merlin no hace falta ni entrar en la mano izquierda en palma cuando entras está el mostrador y me dijeron después de atenderme durante un rato estar mirando cositas y tal con el ticket de compra y todo eso que al ser de la marca Roca la garantía se hacía cargo Roca directamente que tenía que mandar un email y ellos se pondrían en contacto conmigo me responderían el email y veníamos como lo hacíamos y yo en el momento pues no sé se ve que estaría yo muy tranquilo o algo porque luego pensando en mi camisa dije que soy gilipollas pero no cogí y dije ah vale pues nada y me fui a mi casa le mandé el email y luego me quedé pensando pero pues que coño he hecho eso si lo he comprado en la tienda me tienen que atender ellos tío me tienen que dar otro devuelven el dinero que pollas tío dije bueno vale no me quiero calentar porque como tampoco me urgía porque ya había puesto otro digo bueno vale vamos a probar lo del email le mando el email a roca me contestan creo que al día siguiente o al otro diciéndome que les explique y que les envíe un vídeo de que es lo que le pasa a al de esto era como un robot porque le había explicado ya lo que tenía pero así como me estaba contestando era como si fuera un robot el que me estaba preguntando las cosas sabes bueno entonces les respondí explicándoles todo menos enviándoles ningún vídeo de nada porque para enviarles un vídeo tendría que desmontar el que tengo puesto montar el el roto y volver a abrir el grifo salir agua por todo ahí a chorros y no me da la gana sabes le expliqué bien lo que pasaba y creo que al día siguiente o al otro me respondieron que este era mi número de ticket y que se pondrían en contacto conmigo para venir a mi casa a mirarme el equipo digo ves como parece un puto robot si les estoy diciendo que es el la calchofa de la ducha que putas van a venir a mi casa a mirar nada está rota y punto sabes pero bueno me dieron el número de ticket y digo bueno esperaré a ver cuando me llamen y les explicaré porque no hay nada que venir a revisar que no está ni puesto ya la pieza la tengo en su caja la tengo si es que todavía conservo las cajas porque esto hace súper poco bueno pues nueve días nueve días después no me había contestado nadie todavía ningún mail nadie me había llamado por teléfono nadie había venido a mi casa por supuesto así que el servicio de roca pues como el culo me parece a mí así que dije bueno como tengo que ir ahora cerca del héroe Merlín para la rehabilitación que estoy haciendo del hombro me pilla justo al lado digo bueno pues voy a entrar y como no me va a atender la misma persona seguro sería mucha casualidad y aparte ya no se acordará porque hace como diez días que viene o quince pues le voy a decir lo mismo otra vez bueno me atiende una chica le digo mira que compre esto está en garantía y se ha estropeado funciona mal y mira lo primero que me dice no es ni esto es roca lo lleva roca toma el email contacta con ella no lo primero que me dice que quieres otro o el dinero automáticamente o sea que para que veas en el mismo sitio la misma la misma recepción simplemente con diez o once días de diferencia una me dice que me tengo que buscar la vida yo con un email y con el servicio de roca y a los diez días en el mismo sitio otra persona me dice que quiero el dinero o otro nuevo y me dieron otro nuevo digo así ya tengo uno de recambio porque como en mi casa por la cal tarde o temprano se acabarán jodiendo los orificios de la ducha pues tendré que cambiar y digo bueno ya lo tengo y como este me guste va bien hasta que se rompió pues lo tendré de sustituto pero va que veas o sea si me hubiera peleado la primera vez a lo mejor directamente me hubieran dicho bueno pues si toma te lo cambio pero es que la segunda vez es que no me han tenido ni que discutir ni nada o sea directamente no me han ni preguntado toma cambio sustitución el dinero o lo que tú quieras sabes así que nada ya sabéis si compráis en Leroy Merlin algo de roca y os sueltan el rollo este que sepáis que va en mi caso por lo menos la sustitución ha sido nula por mail y en cambio yendo otro día distinto cuando me ha atendido otra persona directamente me lo han cambiado ahí sin problemas o incluso me daban el dinero así que nada ya sabéis bueno pues nada lo vamos a dejar por aquí y nos escuchamos en siguientes podcasts un saludo un saludo un saludo